Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Y estamos en el mapa de consulado, últimamente estoy jugando muchísimo en el mapa de consulado, de verdad No sé, le estoy cogiendo asco, ¿eh? Al final, os lo prometo Y nada, vamos a jugar un poquito con As, 4-4, increíble, perfecto Eh, aquí había una cámara, ¿no? ¿Puede ser? ¿O estoy completamente perdido yo? No sé, estoy borracho ahora, tú, no me acuerdo dónde estaba la cámara esta Bueno, supongo que le habrán roto ya mis compañeros, si no, pues es lo que hay Bueno, típica claseada habrá sido, ¿no? Lo de siempre No pasa nada Vamos allá Vamos a ver qué podemos hacer, amigos Cuidado aquí No vaya a ser Vale, tenemos un tío aquí en amarillas ¿No podemos abrir amarillas? Vale, lo he escuchado, tenemos un tío en clóset ahí Vale, abajo de amarillas no hay nadie Aquí tenemos una cámara Aquí vamos a perder a un tío Vale, tenemos dos tíos aquí O sea que está complicado pushar esto Tenemos dos tíos aquí en la cámara ¿En qué por ejemplo están cumpliendo? Oh sí, me gusta jugar un poco con tu puta madre No sé, ¿qué te parece? No sé, me gusta jugar un poco con tus notificaciones No sé, me encanta jugar un poco con tu puta madre No sé, me gusta jugar un poco con tu puta madre No sé, me gusta jugar un poco con tu puta madre ¿Qué es Batron? Batron, close, beautiful. Eh, eh. No sé, como... ¿Spyral? No me lo puedo creer, chavales. Fijando, fijando. 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 No me lo puedo creer, tío, no me lo puedo creer. Buah, qué rando. Mata de ronda esta ha sido, ¿no? Es que me he parido, tú. Está más muerto que... Está más muerto que Mortini. Está jugando con la OCSG. Es que otra vez... Ya estamos con Trollche en el equipo, tío. Es que no entiendo. Es que no, no, no... No entiendo porque... Es que están troleando, tío. Están troleando, tío. Bueno, pues nada, chavales. Que pereza me ha dado... Jugar esta ronda, eh. Me he sentido súper inútil, tío. Os lo prometo. Me he sentido bastante, bastante inútil, la verdad. La madre que me parió. Bueno, pues nada. Se pira todo el rato. Increíble. Va a seguir todo el rato jugando con la OCSG, ¿no? Es que es para pegarle un tiro, tío. Te lo prometo, eh. Es para pegarle un puto tiro en la cabeza, tío. De verdad. Y que no pueda jugar en toda la partida. O sea, le decimos que... Le digo que porque juega con la OCSG, no me dice nada y sigue jugando con la OCSG. Bueno, supongo que... Tampoco... Porque yo también he hecho lo mismo muchas veces, ¿no? Así que tampoco... Vamos a calentarnos. Que ya que son los 4 más 5... No lo vamos a poner más difícil de lo que lo tenemos ya. La verdad. Las cosas como son. Vale, están abajo. Vamos a dejarlo aquí. Porque lo vamos a usar. Lo vamos a usar. Así que vamos a dejarlo cerquilla. Y... Nos ponemos la R4C. Jugamos con Ash. Vea, va. Vamos a ver si le puedo meter a alguna que otra ronda, tío. En ataque. Es que... Quería hacer un vídeo jugando con Ash. Ya no se va a poder hacer porque la primera ronda se va nefasta. Entonces... Bueno. Vamos a jugar un poquito con Ram. Vamos a intentar ganar la partida. En ataque. Intentar meter las máximas rondas que podamos. Y luego ya en defensa remontar esto. Vale. Quiero ir a Arabia. Vale. Si amigo. Vete a abrir. His meta. Important life. valuation. Fuera. Forte. Vete a abrir. Y si tipo. entities. Y si tipo. Did you try. Estarretsins. Do the fuck. What the fuck. Hostia puta. Que susto. Me a pegar o tie. Foer. Que prestar. Que susto. Me ha pegar tu. Gustavo. ¿Qué es eso? ¿Vale? ¡Potente! ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? 50, 70, 80, 90, 80 ¿Qué son servers, no? Están monitores Bueno, por lo menos hemos metido una ronda, no está mal Bueno, metemos una ronda en ataque, no está mal Nos pillamos y una ram, mejor que una as Vamos a intentar ganar la partida Y luego ya, en otro momento, me grabo un gameplay con Ash Y ya está, chavales No nos calentemos la cabeza tampoco Vamos a intentar ganar esto, estamos jugando una ranked Tampoco vamos a tirar la toalla tan rápido Si fuese una partida rápida o una ranked Muy probablemente ya hubiese tirado la toalla Porque cuando llevo un vídeo en la cabeza Pues lo quiero hacer y ya está Y si no me sale, pues Paso completamente la partida Pero esta partida no, vamos a intentar meter el 2-1 Vamos a volvernos a pillar una rama Hay que llevar cuidado Porque el vigil me ha fallado Y no me ha matado porque él no ha querido Entonces hay que llevar cuidado Hay que llevar cuidado, dronear bien Y si vemos que hay alguien arriba Pues oye, no pusiamos arriba y nos vamos por otro sitio ¿Sabes? Pero la verdad que ir por arriba a abrir con ram Absolutamente todo Viene bastante, bastante bien Las cosas como son Quiero abrir ahora para ver la zona de tubos ¿Sabes? Que no la veía bien ¿Sabes? Así que vamos a ver que podemos hacer Venga va Marcelino yo creo que es español Marcelino Marcelino yo creo que es español Marcelino Marcelino es un nombre español Yo creo que Marcelino es un tanto español A ver si me veis por cierto Esta cara de dormido completamente Es porque es así O sea, hace 20 minutos estaba dormido Me he levantado solamente para grabar este vídeo Increíble No, pero ahora en serio O sea Me he metido una siesta rápida De 30 minutitos De media hora Y pues eso Ya sabe que está salido Cuidado Cuidado, cuidado Vale Vamos a escuchar ¿Cómo está eso? A ver Antes veo amarillas No hay nadie Bueno, sí que hay gente Lo estoy escuchando ahora mismo Tenemos un tío close Otro en cocina Y tengo otro tío por aquí Vamos a tomar esto ya ¿Puedes llamar? Yo, estoy llamando Sí, estoy llamando I'm going to get a stabback I'm in the low I'm in the low I'm in the low I'm in the low There's some tap ¿Puedes llamar? ¿Puedes llamar? Vamos a aguantar Más Más Buena, 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 buena 2-1, no está mal, eh Chavales, me gusta esto, eh 2-1, no está mal No sé cómo me he matado a ese bandit, eh Qué puta suerte ha tenido, la verdad Ha tenido una suerte increíble Pero bueno Bien, chavales 2-1 Oye, están un poco en panos los del otro equipo Cuidado con esto Esto nos viene muy bien, eh Vamos allá, vea, va 2-1 Mejor de lo que pensaba, la verdad Las cosas como son Vamos abajo Pero si vamos abajo Van a pusear arriba Hay que estar muy atentos Arriba, eh Me pongo Me pongo una puta cabida Y nos vamos a ramear, tío ¿Me buscarán a mí? No lo creo Estas gentes son demasiado malos De verdad Es que O sea, me los voy a cargar a todos O sea, hacerme caso, ¿no? Ahora la estaré agafando Y me matarán el primero, ¿no? Hostia, puta Marcelino, tío Marcelino, tío Marcelino, tío Vas a ir con la voz SG Me cago en tu puta madre Marcelino, tío Hostia, puta Un puto millil de mierda, loco Joder Dos personas ya fuera de punto, tío Vamos a cagar en la puta madre De Marcelino, ¿no? Hostia, puta Tío Joder Dos personas fuera de punto No me lo puedo creer Yo es que me tengo que subir arriba No me puedo creer aquí, chavales Es que si me quedo aquí me la juego, tío Que va Hostia, puta Me va a quedar en amarilla, ¿sabes? Uf, me han visto Vamos a ver qué hace esta janda Repongo Van a ir fuerte esta janda Con esta gente va a ser complicado Es que no me agarra Es que no cae Ni qué personaje más asqueroso ¿Vara? Ah, bueno, no Se ha muerto, coño ¡Ah, Marcelino! Oh, tío Me ha girado el ángulo este, tío Joder, qué malo es Por favor No me lo puedo creer 2 injured No sé Vale Vamos a concentrarnos, por favor Vamos a concentrarnos, por favor Vamos a quedarnos en punto Esta gente Se va a poner la boca de vi toda la puta partida Nosotros nos la hemos puesto Hemos abusado de ella Y ellos también van a abusar de ella O sea que Vamos a tranquilizarnos, por favor Eh, ¿qué me pillo, tío? ¿Qué me pillo, tío? ¿Qué me pillo, tío? No sé qué pillarme Me pillo Quiero jugar con miras cortas Me pillo Me pillo un puto guarden Me ha pillado un puto guarden, chavales Me ha pillado un puto guarden 100% 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100% Sí, 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 sí Me ha pillado un guarden Esto es sorprendente Porque últimamente siempre cuando me tocaba guarden Me quejaba de que me tocaba guarden Pero me apetece jugar con la MPX Me siento... Me siento bien en esta partida Vamos a reforzar esto Me van a venir drones en poquitos segundos Por amarillas Pues no, no me ve ni uno Maravilloso, Pablo Ok Vale, pues hay que dar cuidado aquí Voy a quedarme yo mirando amarillas Esto me puede venir bastante mal Que me hayan abierto aquí La verdad Faltan 10 segundos 5 segundos para la inserción Los atacantes tienen que encontrar una bomba Se apunta muy lento La madre que me pare Ya va, chavales Yo confío No me voy a quedar mirando tal Voy a ir por atrás Porque no he visto ningún drone por amarillas Y eso puede significar Que no quieran pusear amarillas De lado Atención El enemigo ha encontrado una bomba ¿Qué va a tener ahí al lado? Es una lista para explotar Tu tío en principal, ¿no? ¿Vas a tener ahí? ¿Vas a tener ahí? ¿Vas a tener ahí? ¿Vas a tener ahí? Háker Mala Van a bushear por atrás Probablemente caracol Vamos a aguantar aquí, sé que es aburrido Joder, con el Enzo de los cojones, tío Me mete todas las balas, tío Yo le fallo y él me las pega todas Es increíble, Enzo, tío O sea, eres demasiado bueno, tienes demasiada suerte Es que yo me cago en mi puta madre Hostia puta, loco De verdad, este tío es Increíble, tío O sea, yo me parto los putos cojones Tío, o sea, es que Soy un gafo de cuidado, es increíble De verdad La madre que me parió, tío Me pasa por hablar Es que, de verdad Es que, ¿por qué hablaré, tío? Seré imbécil ¿Te ha visto? No me lo puedo creer ¿Te ha visto? No me lo puedo creer Lo va a matar, lo va a matar Hemos ganado este y no sé ni cómo Vale, obviamente no tenía defuser Yo no sé, el defuser estaría en amarillas Y ya está, ¿no? Vale, está bien, chavales Tres, dos Hay que cerrar esto, por favor Hay que cerrar esto Vamos a pillarnos Un mute, lo que sea Vamos a pillarnos No sé, lo que sea Vamos a pillarnos una solis, tío Vamos a romper todos los putos drones Que veamos, tío Vamos a joderles vivos O sea, cien por cien, cien por cien ¿Tenemos alambres? No, tenemos una cámara Vale Hay que pillar alambres, tío Hay que pillar alambres, tío No podemos, ¿sabes? Hostia puta, loco No, me voy a poner una solis Me la pela completamente Sí, me voy a poner una solis Vamos a romper drones, chavales Vamos a ver si viene un drone por aquí Mira, aquí viene uno Tengo una de más recargada Sí, espérate Ah, pues no No viven los drones No viven los drones Increíble Tengo un drone aquí Mala Hostia, van a ir muy traejar a estos Uf, qué pereza me está dando Te lo prometo, tío Van a ir muy traejar a esta gente, tío O sea, pero además de verdad Muy traejar Es que como he entrado otra vez Es que me Quiero ir a ayudar al Vigil, tío Pero como he entrado otra vez por amarillas Tío, nos van a joder Marcelino, que soy contigo, ¿eh? Van a ir muy traejar Van a ir muy traejar Vale He's open up Marcelino He's pushing He's holding ¿Eh? Impacto afuera Joder A ver ¿Qué? 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 Sensor activo y buscando discusión Que pena, que pena Hostia puta, loco Justo ha parado Que puto asco de gente ¿Puedo hacer un Sparrow? Solo queda un agente de los defensores Vamos a ver Dan un asco bastante grande El Vigil pues se ha fumado un porro El Vigil se ha fumado un porro Ha subido lento No le ha dado tiempo Yo tenía que pushear para cargar una agenda Y ya esta Esta partida va a ser de 5-4 Son muy tryhards Que pereza de gente Dios mio Que puto asco tío Son muy tryhards tío Pushean muy lento Juntitos Tendrías que haber pusheado antes Estás jugando con una boss SG para trolear Estás troleando la partida La podríamos haber ganado hace media hora Si no fuese ese imbécil la verdad Pero bueno ¿Qué quieres que te diga? 3-3 Vámonos arriba supongo Esa es la mejor opción Y... Hay que pillarse alambres Hay que pillarse cosas Me está dando una pereza brutal La verdad Que puto asco el enzo este La madre que lo parió Está teniendo una suerte tío Joder macho de verdad Como odio a Dokaibi Que putisimo asco de personaje de oro Dios mio Y que roto esta tío Joder macho Que puto asco Es que me pasa por... Soy un gaze de mierda Osea lo mio ya es algo increíble tío Lo mio es para estudiar Vale Vale Vamos a poner esto aquí Bueno hay que poner atrás también Si no ponemos atrás nos pueden subir muy rápido Vale Vamos a usar ahí 5 segundos 5 segundos Lanzando mina FNAD Deben proteger las bombas Y evitar que las desarme el enemigo Mina activada y preparada No sabía ni donde estaba mirando Pero bueno yo quizá Por curiosidad Vale Ahora voy a poner por atrás esta gente Hombre porque me chapa Le estamos regalando esto Recargando No lo entiendo tío Osea que coño es esto tío Osea que coño es esto tío ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Que necesidad, tío Que puta necesidad de mierda, tío Hay que hacer las cosas tan mal, tío ¿No? Queda el último atacante Sabe para atrás Hizo en back office Hizo en office Miña activada y lista Solo faltan 15 segundos El tiempo acaba en 10 segundos Bueno, la verdad Esto que hemos hecho Regalarles office de esta forma y tal Ha sido un poco raro, sinceramente Nos podrían haber ganado muy fácilmente Si hubiesen jugado bien La verdad E6 no entiendo por qué ha abierto y se ha ido Supongo que es porque pensaba que no iba a encontrar nada Pero joder Nos toman toda esa parte Nos toman el bridge ese y tal Y nos joden vivo, tío No podemos defender ese site La verdad O sea, me parece una calentada bastante, bastante fuerte Chavales Van a ir arriba Confiar en mí Van a poner un puto lío Ah, bueno, ya se lo han puesto Increíble Vale Una gridlock, entonces Un zermet Joder, me quitan todos los personajes, coño La madre que me parió Bueno, pues una gridlock Vamos a cortar rotaciones, sobre todo Muy importante Y vamos a ver qué tal Hay que llevar cuidado Si pusiéramos amarillas Con la ventana esa de caracol Que la primera ronda me han matado Es ahí Y es súper típico que Que te maten Es ahí Entonces hay que llevar cuidado con eso Vamos a llevar con el drone aquí detrás Podré subirlo Uh, de puta madre Los locos Vale, me encanta Perfecto Bueno, pues vamos a aguantar aquí Cuento Vamos a darle caña Estaría muy bien, eh Si metemos esa ronda Principalmente porque ya ganaríamos Pero Estaría bien si Si la metemos ¿Eso es un gollo? Ah, no Eso es un fernet ¿O qué? Hay que haber cuidado con ese, tío Tiene un lesión Vale Todo esto está chapao, ¿verdad? No es como el antiguo ¿Qué tal? Vale Pues Vamos a subir El este ha abierto el bridge este Me gusta eso Aquí han puesto alambres Vale, ese es el bridge Estas son palabras mayores, muchachos Se acerca el bridge, ¿eh? Hay que abrir la ventana esta para meter presión Vale, está de abierta Me gusta eso Vale, vamos a dronear esto Vamos a ver cómo está Hay que llevar cuidado que el caracol No nos mate nadie No nos mate nadie Suba, es close No, pues ven o no Te hacen Hay que pusear por atrás ya Marcelino no entiendo qué coño hace No está haciendo nada Una mezcla Vamos a mi lado Había otro, tío No era ese, la madre que me parió Joder, el hijo de la grandísima Este me está tocando tanto Los cojones, tío, de verdad Hostia puta, puto troll de mierda Tío, que puta rabia me está dando Perder esta partida por este puto retrasado Es solo por este puto imbécil Que aparte que no tiene ni puta idea De jugar a este puto videojuego Literalmente es malísimo No sabe lo que hacer y no sabe No hace nada, o sea, es simplemente Un bot, es como si tuviésemos Un bot en la partida, me da igual que lleve 5 kills, me da igual que Haga lo que haga, me da igual lo que haga O sea, es un puto bot Es como si literalmente no tuviésemos a nadie En el equipo, o si lo tuviésemos Un bot del CSGO O sea, es que se mueve como un bot No hace nada, no reacciona No lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo O sea, no lo entiendo Es que no lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo Nos van a hacer lo mismo Nos van a abrir arriba Nos van a hacer lo mismo Van a ir 3 tíos arriba Yo como mucho me puedo cargar a uno Ojalá me pudiese cargar a la RAM Pero es que ni esas Yo de verdad Yo tengo mala suerte con los C4 Nunca O muy pocas veces consigo cargarme a alguien Por C4 Y el tío este se va a ir a ramear Y no va a hacer una mierda, tío Es que que puta rabia, loco ¿Puedes ver las rotaciones, por favor? Y no igual Los atacantes han localizado una bomba Descursas 10 segundos Que bien Los atacantes han localizado una bomba Activamos el positivo Puerta bloqueada Puesto el juguete Puesto el juguete Este juego, tío Bro Pues nada, Gigi, amigos Gigi Si no, pues ya vamos arriba De nuevo vamos arriba Esto está Gigi Garra activada Vamos a contar Spiral clear Office clear One in office Good job Nice shot One spiral Spiral Pushing Pushing from your left now Pushing from your left Pulse from your left Encuentro Cuatro paus Funsion Pushing from your left Playsafe, guys, please Playsafe, guys, please Pushing from your left No me lo puedo durar Cuatro paus Pushing from your left De nuevo ¿En qué momento? Estoy viendo la puerta Estoy viendo la puerta Tal vez puedas ver el Spyro Ok Quedamos aquí ¿Qué? Vigil, 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 vigil Vigil, 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 vigil Vigil, vigil, vigil O sea, mira, encima se ha salido del puto juego Es que se lo merece, tío O sea, yo creo que ni le cuenta la puta partida Porque se ha salido del puto juego Puto retrasado de mierda, tío Se ha salido del juego antes de que terminase la partida Bueno, le he contado ahora O sea, de verdad Es un puto retrasado Es el green más putamente imbécil que he visto en mi vida, tío Es malísimo, tío De verdad, eh Te lo prometo, tío Es literalmente nefasto Gente, espero que os haya gustado este vídeo Hemos sudado sangre para ganar esta partida Pero por lo menos la hemos ganado Espero que os haya gustado este vídeo Platinemos ya, increíble Y nos vemos en la próxima Chao, chao, adiós, adiós